Nací en Barracas hace 46 años. Soy de Leo, aparentemente con ascendente en Leo, aunque me rijo más por el calendario maya. Soy perro solar, músico, pero sobre todo amante de la música. Y estaba pensando en una frase, hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente, no sé si porque me identifica, pero sí porque me gusta mucho, y es Mereces lo que sueñas. Canto bajo relieves, canto bajo relieves, Nave, tierra, sigo tu voz, bailo brotador de ilusión, un sueño tibio para los dos. ¿Qué otra cosa es un árbol más que libertad? Y si te abrazo hoy es para sentir que a nuestro amor nunca podrán sacarlo de raíz, sacarlo de raíz. Nuestro amor nunca podrán sacarlo de raíz, sacarlo de raíz. Oye, ¿Qué otra cosa es un árbol más que libertad? Oye, ¿Qué otra cosa es un árbol más que libertad? Lo que necesitan es un árbol más que libertad, y es que es un árbol más que libertad. Es que la gente se ha enseñado, y también es un árbol más que libertad. Gracias por ver el video Aplausos